Hola a todos bienvenidos al canal soy Patri y hoy os traigo una nueva construcción en los Sims 4 utilizando el último pack de accesorios noche de cine muchos me habéis pedido que hiciera algo con el pack sobre todo que hiciera un cine y lo haré como edificio no pero mi idea principal era hacer este estilo de cine así al aire libre ya que nos trae este estilo bohemio el pack pues quería utilizarlo y la verdad que me ha gustado muchísimo hacerlo empecé poniendo esas rocas al fondo agrandando las con el truco utilizando las dos teclas de los interrogantes para hacerlas más grandes no y la verdad que me gustó mucho y como está en el exterior y me gusta mucho poner mucho verde y muchas flores y todo esto pues fue divertido hacerlo la verdad la expansión de queramos la utiliza bastante porque no sé creo que combinan bien esos dos estilos no el bohemio y el que trae la expansión y bueno la verdad es que no quería hacer un cine como tal y empecé poniendo aquí pues como una especie de zona de picnic para sentarse ahí con esos puffs que son muy bonitos y me encantan los recolores que tienen son son preciosos y luego le puse esa alfombrita ahí con una lámpara para sentarse ahí a relajarse es como un cine pero le voy a poner bastante cosas de ocio para poder hacer más cosas que ver sólo en la pantallita del cine realmente creo que este cine cuando vengan los sims lo último que van a hacer es ver la tele no sé por qué me da esa sensación porque hay muchas cosas para hacer y bueno pues pongo mucho verde como veis pero me encanta que haya mucho verde sobre todo si estamos en el exterior y luego aquí lo que voy a hacer es bueno voy a poner una barra vale pero la voy a poner ahí como si estuviera a techo vamos a decir no sé muy bien lo que quería hacer voy a hacer luego otra estructura igual enfrente para poner la cafetería que viene con la expansión de que damos luego al final me quedó así como no sé muy bien calificar el solar vale según lo ves no es un cine no sé muy bien calificar cómo es pero bueno es un lugar de ocio me gusta porque es muy pequeñito utilice un solar no recuerdo ahora mismo el tamaño pero bueno es el que utilice cuando empecé a jugar en los sims 4 en la casa de la serie que está en willow creek y la verdad es que es bastante pequeñito pero no quería que fuera muy grande porque entonces tendría que poner muchísimo verde y entonces decidí que fuera este tamaño y bueno pues aquí como veis estoy con la con la barrita muy sencillo y ya veis que he utilizado bastante la expansión de que damos porque es que realmente creo que queda bien con con el pack no este estilo bohemio y bueno si puse las cortinas que me lío un poquillo con el color porque no trae los colores de tantos colores son muy bonitos pero no me combinan bien entonces me complique bastante y las cambié bastante de color hasta que al final las voy a poner de color rojo creo que es el mejor color era el que iba a poner inicialmente y no tuve que poner todos los colores hasta que comprendí que no que estaba bien el rojo y bueno ahí lo que voy a hacer es poner la cafetera y las máquinas para poder hacer palomitas por supuesto y bueno esta estructura me gustó como quedó quedó así como una especie de bar no pero no sé diferente no sé me gustó bastante y bueno ahora lo que voy a hacer es moverlo hacia atrás porque me quedó un cuadrito más adelante porque es que si no no me va a quedar bien para poner ahí los asientos busque bastante que poner pero creo que el que mejor queda es utilizando el pack de acampada utilizando estas estos troncos creo que es el que queda mejor porque poner unos sillones como tal o unos banquitos me parecía que no iba a quedar bien y les voy a poner mucho mucho verde así alrededor cada uno lo que no sé es que igual están muy lejos de la pantalla de la televisión o sea del proyector igual están demasiado lejos y los sims no se sientan a ver la película se quedan de pie no lo he probado pero puede que pase pero bueno si pasa pues ya los moveré hacia adelante no pero no los quería poner pegados a la pantalla porque es una pantalla como no sé muy grande además yo la hice más grande de lo que es entonces quería alejarlos no pero puede que estén demasiado lejos haya dudado bastante pero bueno al final los deje así porque me gusta como quedan así no y luego bueno como veis he puesto también ocio de la expansión de quedamos he puesto la hoguera también voy a poner la diana y aquí estoy buscando esta estructura que viene con la expansión que me encanta y todavía no la he utilizado y es que es demasiado bonita y bueno también la valla la voy a utilizar de la expansión sé que lleva mucho de la expansión pero bueno el pack tampoco es que traiga demasiadas cosas quería hacer algo con él para bueno ya que lo he comprado no utilizarlo y bueno como os dije al principio voy a hacer también un cine un cine como edificio no como local no bohemio un cine cine ya que tenemos pantalla también he pensado en reformar el que hice cuando salió el juego hice un cine un cine teatro y que utilizamos en la primera temporada de la serie entonces igual reformó ese con las cositas de este pack o hago uno nuevo todavía no lo sé pero vamos a tener un cine nuevo por supuesto vamos a sacarle un poquito de provecho al al pack no ya que lo tenemos vamos a sacarle provecho y luego me di cuenta que no había baños pero creo que que queda mejor poner los setos de la expansión de quedamos que poner unos baños es como todo muy al aire libre o sea que esos setos es que me gustan demasiado como para no ponerlos y luego en esta zona de aquí lo veía demasiado vacío pero no sabía qué poner realmente y luego me acordé de que podría poner la cafetería que viene también con la expansión de quedamos entonces lo que voy a hacer es una pequeña estructura similar a la de enfrente vale es más sencilla que la otra y mucho más pequeña pero bueno simplemente para que no esté al aire no me parece que queda mejor las dos puertas que trae el pack es que me encantan son demasiado bonitas pero hay un problema y es que no tiene ventanas y eso no lo entiendo yo soy muy de combinar y nada no me van a combinar pero bueno y bueno lo que hice fue estirar un poquito ahí porque no hay mesa entonces no se van a poder sentar a comer no sé si vendrá la gente porque no sabía muy bien cómo calificar el lote y porque ya me diréis cómo lo califico entonces no sé si me va a venir el barman y me va a venir la chica de la cafetería todavía no lo sé hasta que no juegue con el solar y bueno pues espero que os haya gustado el lote está en la galería por si lo queréis descargar no tiene nada de contenido personalizado y se llama cine bohemio y también lleva la etiqueta de señora simer vale para que lo podáis encontrar y bueno nada más como siempre si os ha gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto